Que bien se ve La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo